Con cariño para México, la Argentina y todo el mundo, el Jona Volverte a querer, volverte a amar, sería estar loco Si me pongo a recordar lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a creer? Tú fuiste la realidad, yo siempre peor, hazte hasta mi corazón Y ahora pretendes tú volver, olvidando aquel ayer Nada, 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 nada que ver, nada que ver más, nada que ver Nada, 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 nada que ver, nada que ver más, nada que ver Nada, 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 nada que ver, nada que ver más, nada que ver Nada, 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 nada que ver, nada que ver más, nada que ver Yo no na 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 na, nada que ver más, nada, nada que ver más Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda y ellos te quieren, más yo soy el más sincero Muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, 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 dame tu cariño, dale, dale Dame tu boquita, no me hagas más joder Chica sexy, 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 dame tu cariño, dale, dale Dame tu boquita, no me hagas más joder Chica sexy, 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 dame tu cariño, dale, dale Dame tu boquita, no me hagas más joder Chica sexy, 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 dame tu cariño, dale, dale Dame tu boquita, no me hagas más joder Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo